¿Qué tal amigos coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de Mr. Super Treasure Home y como pueden ver nos fuimos de cacería a Walmart y vean nada más qué piezas nos encontramos el día de hoy así que se las vamos a mostrar y quédate viendo todo el vídeo Primera pieza que encontramos amigos el día de hoy en la cacería es este Factory Fresh número 4 de 10 que es este Porsche 911 Carrera y vean nada más qué bonita tarjeta amigos ya la tercera variante de este casting en color amarillo está increíble vean nada más qué bonita pieza y pasemos aquí al lado del casting amigos vean nada más ese color amarillo bonito increíble me recuerda mucho a un Camaro de Transformers entonces vean nada más qué bonito casting en color amarillo vean el detalle de la manica que está increíble el tampo de carrera que atraviesa gran parte del auto y esas llantas en color negro con rines del mismo tono y un delineado en color cromo increíble amigos vean nada más qué bonito casting de este Porsche y vean aquí en la parte de enfrente todo el detalle que tiene está increíble y se ve el emblema de Porsche las luces muy bien detalladas está increíble este casting por donde lo vean los interiores son en color negro eso me hace una excelente combinación de colores y por la parte de aquí atrás amigos vean aquí está el tampo de Porsche y el Carrera está bastante bueno es una pieza increíble que tienen que tener en la colección y más si son los fanáticos de este carro es la tercera variante amigos como les digo es una pieza bastante buena de Hot Wheels y vean nada más cómo hace su aparición en este lote C 2024 increíble por la parte de aquí abajo amigos está en color negro entonces no tiene más que decir esta pieza es una pieza simple y a la vez elegante entonces dime si ya la tienes en la colección y pasemos con las demás piezas siguiente pieza amigos que encontramos en la cacería en Walmart y vean nada más quién hace su aparición el 2018 Camaro SS es una pieza muy buena de Hot Wheels es el que deben de encontrar en Super Trasher Horn del OTB entonces ya aquí va a salir en su versión básica es una pieza bastante buena vean nada más ese color negro increíble está bastante bien esta pieza vean también las llantas increíbles y vean aquí cómo luce en la parte de la tarjeta está increíble amigos es una pieza que tienen que tener en la colección sí o sí vean nada más cómo brilla ese color negro bastante bien por donde vean este auto está increíble amigos vean también aquí el tampo en color naranja con el emblema de Hot Wheels increíble y por la parte de aquí enfrente amigos no tiene ningún detalle es una pieza que faltó detallarla un poquito más es bastante bueno este auto es de mis favoritos de este lote si lo encontraste en Super házmelo saber aquí en los comentarios y vean nada más todo el detalle que tiene por la parte de arriba los interiores son en color gris unas franjas en color naranja bastante elegantes que hacen una excelente combinación de los colores por la parte de aquí atrás amigos no tiene ningún detalle es una pieza como les digo simple pero a la vez elegante HW Dreams Garage número 2 de 5 el 2018 Camaro SS amigos es una pieza que tienen que tener en la colección y más si es el Super entonces dime si ya la tienes en tu colección y pasemos con las demás piezas siguiente pieza amigos de la cacería en Walmart es este Mad Mike Trip Attack de HW modificado el número 5 de 10 es una pieza muy bonita vean nada más el detalle aquí es la segunda variante de este casting aquí está la firma de Mad Mike vean aquí también con su logo entonces es una pieza muy buena de Hot Wheels está increíble vean nada más todo el detalle de los tampos el color gris esta llanta de Pac-Man bastante buena es una pieza increíble de Hot Wheels y pasemos aquí amigos en el casting que es lo importante vean nada más tiene dos llantas diferentes una de Pac-Man y una más de Petita y una más aerodinámica vean nada más todo el detalle que tienen los tampos en color gris increíbles ahí se ve Hot Wheels su emblema de Mad Mike un tampo de Toyota Tigres y un más vivos en color gris que hacen este casting uno de los más bonitos del Glot C 2024 vean nada más el detalle que tiene la parte trasera está partido a la mitad entonces eso le da una que sea más aerodinámico al momento de las pistas amigos si vean nada más como les digo por la parte de arriba no tiene ningún detalle es un color gris mate increíble y vean aquí en la parte de enfrente amigos están detalladas las luces bastante bien se ve el emblema de Mad Mike y todo el detalle de los tampos entonces es una pieza que vale la pena tener en la colección y más este casting que ya como les digo es la segunda variante y vean aquí en la parte de atrás está este alerón bastante aerodinámico es una pieza muy buena y me parece que no tiene ningún detalle en la parte trasera más que el motor entonces dime tú que opinas de esta pieza si ya la tienes en tu colección y pasemos con las demás piezas de la cacería siguiente pieza amigos de la cacería de Walmart vean nada más HW J Imports número 3 de 10 el Mazda 2015 Miata amigos una pieza de los J Imports bastante buena y vean nada más qué bonito color un verde pistacho increíble vean todo el detalle del emblema de Mazda las luces y los tampos amigos están increíbles y una parrilla bastante buena vean nada más qué bonita tarjeta de los J Imports piezas que tienes que tener en tu colección y vean nada más aquí amigos en el casting que es lo bueno vean nada más qué bonito color de este Mazda está bastante bueno amigos vean nada más este color increíble el detalle de los tampos vamos al número 5 el Mazda Hot Wheels y más detalle de los tampos amigos unas llantas en color negro con rines del mismo tono esto delineado en color blanco increíble y un verde pistache mate amigos que eso es lo es una combinación muy buena de los colores entonces me parece un detalle increíble por parte de Hot Wheels y vamos a pasar por la parte de arriba amigos vean nada más está convertible esta pieza es un color gris en la parte de los interiores con un parabrisas transparente amigos de color humo un color humo bastante bueno y vean aquí en la parte de enfrente amigos está el emblema del número 5 de Mazda muy bien detallado la parte de las luces y de la parrilla no tienen ningún detalle entonces ahí me quedaron un poquito a deber amigos y vean nada más ahí se ve el emblema de Mazda el número 5 y más detalles amigos que me parece una pieza muy buena vean aquí en la parte de abajo tiene este alerón bastante aerodinámico por todo el auto y por la parte de aquí atrás amigos no tiene ningún detalle se ve los escapes solo el delineado este alerón bastante bueno y más detalles de este Mazda Miata que es una pieza de los J-Import muy buena recuerden que vienen aquí más piezas que también se las vamos a enseñar que encontramos el número 1 y el 2 de 10 de los J-Import y recuerden que ya viene el Godzilla entonces no se desanimen si aún no los tienen los van a encontrar amigos y vean nada más que bonita pieza nos trajimos este Mazda Miata de J-Import número 3 de 10 siguiente pieza amigos de la cacería en Walmart y vean nada más quien hace su aparición McLaren Solus GT HDLU modificado número 6 de 10 y vean nada más que bonito casting amigos este McLaren igual su segunda variante de este casting vean nada más que bonito color azul brilloso metálico increíble con esos tampos increíbles en la parte delantera del auto y si fuera poco pues ya una pieza que ya conocemos una pieza bastante bonita de HDLU modificados y vean nada más aquí amigos aquí ahora con el sol se ve increíble esta pieza se ve incluso hasta brillosa y vean nada más el detalle que tiene la parte de las llantas están bastante buenas también vean todos los detalles del color azul y con los tampos en la parte de todo el auto amigos en la parte de los salpicaderas entonces está bastante bueno este auto amigos vean nada más que bonito color metálico es una pieza que vale la pena tener en la colección y vamos a detallarla más amigos esta pieza vean nada más un color azul metálico increíble que está reluciente a la luz del sol vean nada más también aquí tiene el detalle de McLaren amigos está bastante bueno y se ve el logo de McLaren un alerón y una parrilla bastante buenas vean nada más el detalle de los tampos amigos como les digo en las alpicaderas todo el parabrisas muy futurista este auto está increíble recordemos que es una pieza que sí existe en la vida real entonces no es fantasía y por la parte de aquí atrás amigos vean el detalle tiene los escapes tiene el alerón igual en color azul y es una pieza que vale la pena traerte es una pieza que tienes que tener en la colección amigos y vean nada más qué bonito auto este McLaren amigos y dime si ya lo tienes si ya tienes la primer variante que fue del año pasado de exóticos házmelo saber en la cajita de los comentarios y pasemos con las demás siguientes pieza amigos de la cacería en Walmart y vean nada más qué pieza es Batman y Robin Batmobile una pieza muy bonita de Hot Wheels como ya saben son mis piezas favoritas y mi serie favorita de Hot Wheels aquí se ve el emblema de Batman y Robin una película con ya bastantes años de que salió el número 2 de 5 este Batmobile y vean nada más qué bonito color negro amigos está increíble vean nada más este detalle de las llantas de Pac-Man bastante bueno amigos vean nada más aquí en la parte trasera tiene estos detalles en color cromo y en color gris bastante bueno amigos vean nada más este color increíble del Batmobile en color negro que es una pieza bastante bonita a mi gusto es de las piezas que siempre me gusta conseguir y aquí amigos en la parte de adelante vean el detalle en color cromo y esas luces en color gris que reflejan el murciélago es una pieza bastante buena vean nada más este color negro amigos aquí como pueden ver está el asiento del Batman amigos y los alerones de murciélago que es una pieza muy buena y aquí en la tarjeta va el Batmobile entonces es una pieza que tienen que tener en la colección aquí como pueden ver en la parte trasera amigos no tiene ningún detalle incluso no se ve la turbina que esto es algo característico de los Batman entonces dime qué opinas de esta pieza si ya la tienes en la colección pues lo veo acá abajo en la cajita de los comentarios siguiente pieza amigos de la cacería en Walmart esta 2019 Ranger Raptor de Ford una pieza muy bonita de HW Hot Trucks y vean nada más qué bonito color negro amigos está increíble esta camioneta de Ford como les digo yo creo que ya hizo colaboración Ford con Hot Wheels porque están incluyendo casting bastante buenos y vean nada más qué bonito color negro con ese detalle en tampos increíble amigos esa combinación de colores azul morado y rojo están increíbles es una pieza muy bonita de la colección de Hot Trucks el número 2 de 10 y vamos a iniciar aquí en el casting amigos que es lo importante vean nada más aquí las letras de HKS junto con el Ford performance y todo el detalle de los tampos amigos es una pieza muy bonita junto con esas llantas de camioneta bastante buenas vean nada más en color negro con los rines del mismo tono y una línea en color azul increíble vean aquí atrás está el tampo de Hot Wheels amigos y es una pieza muy bonita muy elegante vean nada más el color negro increíble por todo el auto un negro brilloso increíble y vean aquí en la parte de atrás no tiene ningún detalle es una pieza bastante simple y vean aquí es lo bueno amigos aquí en la parte de frente se alcanza a ver el emblema de Ford junto con el detalle del cofre de HKS y todo el detalle del tampo amigos es una pieza muy bonita de Ranger Raptor y por la parte de aquí atrás no tiene ningún detalle unas pinturas en color rojo hubiera quedado bastante buena en la parte de las luces sin embargo no fue así amigos pero no deja de ser una pieza muy bonita que vale la pena tener en la colección esta Ford 2019 Ranger Raptor una pieza bastante buena y pasemos con las demás piezas siguiente pieza amigos de la cacería en Walmart y vean nada más quien hace su aparición de HW Dream Garage número 3D5 el Mazda Autosam una pieza muy bonita de HW Dream Garage vean nada más que bonita tarjeta es una pieza así es de Legends Tour el número 1 de 250 es una pieza muy bonita que vale la pena tener en la colección es el ganador de Legends del 2023 entonces vean nada más que bonito color blanco con estas llantotas increíbles vean nada más estas llantas están gigantescas amigos por lo tanto tiene una burbuja muy grande nunca antes vista en la línea básica y vamos a comenzar por aquí aparte del casting amigos no tiene ningún detalle más que este de Texas entonces es una pieza muy buena en un color blanco increíble vean aquí en la parte trasera tiene la cabina con unas provisiones increíbles y la parte de aquí arriba tiene las luces entonces ese es un muy buen detalle también como pueden ver las luces están muy bien detalladas tienen las suspensiones una parrilla increíble y por si fuera poco más llantas gigantes por la parte de aquí atrás no tiene ningún detalle tiene un delineado en la parte de las suspensiones bastante bueno amigos es una pieza muy bonita del Legends Tour y aquí atrás está la foto del auto ganador es la foto del ganador de este auto el auto que conocemos en la vida real una pieza bastante bonita amigos y dime si ya la tienes en la colección que te parece es el número 1 de 250 dime si ya lo tienes y pasemos con las demás siguiente pieza amigos de la cacería en Walmart y vean quien es aparición Volkswagen T2 Pickup una pieza de Hawk Trucks número 1 de 10 y vean nada más que bonito casting amigos es en color gris mate con delineado en color naranja increíble vean nada más este emblema de Volkswagen y así lucen la tarjeta amigos estas combis de Volkswagen siempre son muy buscadas entonces si la ves te la tienes que llevar amigos vean nada más el detalle aquí en letras alemanas de Volkswagen están increíbles y tiene unas llantas de Pac-Man en color cromo y una base en color blanco entonces es una combinación excelente de los colores vean aquí en la parte de la parrilla está increíble tiene también estos el emblema de Volkswagen las luces no están detalladas y tiene un parabrisas característico de estas combis los interiores son en color cromo como la parte de aquí atrás amigos así es esta parte es trasera es en color cromo increíble es delineado en color blanco entonces es una pieza que vale la pena tener y vean nada más que bonito motor resalta en la parte trasera es una pieza increíble de los Hot Trucks y más esta combi amigos que siempre va a ser muy buscada es una pieza bastante buena de Hot Wheels y vean nada más que bonito casting es el número uno de diez de los Hot Trucks una muy bonita pieza y pasemos con la siguiente pieza amigos de la cacería en Walmart el 1956 Corvette de Barbie amigos el número tres de diez esta es la versión de Ken aquí se ve Barbie de Movie es una pieza increíble que es la joya de esta caja junto con las demás piezas que ahorita les voy a mostrar y vean nada más que bonita tarjeta está increíble que Hot Wheels saque los que salieron en Premium en esta versión de autos básicos entonces a finales de año yo creo que vamos a estar viendo este en amarillo que es el último auto que falta y vamos a comenzar aquí en el casting amigos vean nada más que color gris mate increíble un delineado igual en color cromo la manija muy bien detallada tiene también el detalle de las flamas de todo el auto amigos un auto increíble que es el de Ken y vean nada más las llantas de Pac-Man en color cromo y aquí creo que se alcanzan a ver un poquito las letras de Corvette entonces vean nada más que bonito casting amigos por la parte de enfrente y de arriba amigos vean nada más tiene en color gris mate en la parte del auto y los interiores son en un color beige increíble vean aquí en la parte de enfrente amigos vean aquí se ve la placa de Ken unas luces muy bien detalladas las direccionales y una parrilla en color gris increíble amigos es una pieza muy bonita de Hot Wheels vean nada más que bonito casting amigos y por la parte de aquí atrás no tiene ningún detalle es una pieza que faltaron detallar en la parte trasera pero eso no le quita lo bonito de estas piezas es el Hot Wheels que muchos van a querer de esta caja del OTC recuerden que también sale en el OTV entonces si no lo pudiste conseguir ahorita amigos es el momento de que lo tienes que encontrar ya que ya va a ser probable que lo encuentres en reventa entonces dime que bonita de casting y dime si ya lo tienes lo de acá abajo en la cajita de los comentarios siguiente pieza amigos de la colección de J-Imports el número 1 de 10 y vean quien hace su aparición desde que se anunció que iba a salir era un casting muy buscado el Nissan Skyline RS R30 amigos y vean nada más que bonito color morado increíble con una parrilla en color negro está bastante bien esta pieza de Hot Wheels y vean nada más que bonito color morado unos rines en color dorado un auto con estilo gángster japonés entonces es una pieza muy bonita y vamos a comenzar por aquí en la parte del casting que es lo importante amigos vean nada más como brilla este color morado increíble el número 6 en color negro con dorado los rines del mismo tono en color dorado una parrilla base en color negro la puerta muy bien definida el ducto de la gasolina muy bien definido el emblema de Hot Wheels todo el tampo en color morado increíble de este casting y pasemos aquí en la parte de arriba amigos vean nada más se ve el quemacoco amigos no está definido está solamente definido no está descubierto entonces me parece que lo hayan dejado así está bastante bien vean aquí en la parte de enfrente de la parrilla tiene las luces la parrilla en color negro y no tiene más detalles en cuanto a las direccionales o algún otro detalle entonces vean nada más qué bonita pieza los interiores son en color negro y pues sí es un Skyland tiene el volante del lado derecho del conductor vean aquí en la parte de atrás está muy bien definido este auto increíble detalle el RS turbo en la parte de la placa las direccionales y unas luces en color negro bastante buenas es un auto que tienes que tener en la colección sí o sí amigos vean nada más qué bonito color morado dime si ya lo encontraste y los leo acá abajo en los comentarios siguiente pieza amigos de la cacería en Walmart de HW Screentime número 5 de 10 Back to the Future My Machine vean nada más qué bonito casting amigos este de volver al futuro así es Back to the Future el de la número 2 amigos de la película es una pieza increíble este auto el DeLorean si vamos a viajar en el tiempo hay que hacerlo con estilo y vean nada más vamos a comenzar aquí que este auto tiene mucho de qué hablar vean nada más todo el detalle en color rojo que parte de la parte trasera hasta adelante las llantas están volteadas por supuesto entonces vean nada más tiene unas llantitas chiquititas para movilizarse por si lo piensan abrir vean aquí en la parte de la parrilla está el logo de DMC y una parrilla en color negro increíble aquí con que hubieran detallado las luces hubiera quedado bastante bien un color blanco en la parte de las luces hubiera quedado a la perfección es una color gris mate amigos entonces vean nada más la puerta muy bien definida recuerden que este es alas de gaviota entonces está increíble esta pieza no sé por qué tiene este puntito en el cofre yo creo que es un error entonces vean nada más qué bonito detalle también en la parte de los interiores está increíble aquí vean la gasolina de fusión biodegradable entonces está increíble el motor toda la parte de los flujos de los circuitos del tiempo están increíbles amigos están muy bien detallados y por la parte de aquí atrás por si fuera poco las luces también están detalladas al 100 tiene la placa tiene también todo el detalle para volar entonces está increíble esta pieza este time machine increíble es una pieza muy bonita es la primera que encuentro de todos los castings que han salido de esta pieza es la primera que me alegra mucho encontrarla colgadita como debe de ser una pieza increíble de este Back to the Feeder y también los de HW Screen Time son de mis series favoritas entonces ya vamos al corriente por los 5 que han salido ahorita ya faltan pocos amigos y recuerden que viene de Rápido y Furioso del 007 de Minecraft entonces pues les vamos a tener todos y les voy a preparar el video y vean nada más que bonito detalle y pasemos con la última pieza última pieza amigos de la cacería en Walmart y vean nada más que pieza es el Honda Civic si la pieza por la que decidiste ver este video vean nada más que bonito auto en color dorado de los J Imports una pieza que desde que salió se cotizó bastante ya ha estado bajando el precio ya lo puedes encontrar en 150 130 es una pieza muy bonita de HWJ Imports el Honda Civic si en color dorado amigos entonces es una pieza que muchos buscaron que muchos tienen y que muchos han decidido que comprar la caja por esta pieza y vean nada más que bonito carro amigos vamos a comenzar en color dorado está por todo el auto amigos es un dorado increíble y vean aquí con el sol luce bastante bien este auto está increíble casi vean nada más toda la puerta muy bien definida la manija no tiene ningún detalle entonces eso lo hace ver aún más elegante este auto las llantas son en color negro y los rines del mismo tono junto con una línea en color rojo increíble que me parece un muy buen detalle vean también aquí se ve los interiores en color rojo y por si fuera poco amigos vean nada más este si tiene un quemacocos entonces se aprecia ver mucho mejor el detalle como pueden ver aquí en el cofre está alusión a una fibra de carbono es una pieza muy bonita de hot wheels y vean nada más que detalle tiene la parte de las luces está increíble este auto es de mis favoritos de la colección y de la caja completa es una pieza increíble vean nada más qué bonito color dorado las luces increíbles el emblema la parrilla esa todo muy bien detallado por parte de este honda y por la parte de aquí atrás amigos vean nada más el detalle en color rojo en la parte de las luces también respetan el emblema de honda y una placa increíble es una pieza muy bonita de hwj imports el número 2 de 10 dime si ya lo tienes en tu colección y los veo acá abajo en la cajita de los comentarios y bueno amigos este video ha llegado a su fin si el video te gustó por favor darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos dime qué piezas te gustaron más si ya encontraste el OTC 2024 los de acá abajo en la cajita de los comentarios y estás viendo Mr. Super Treasure Hunt